Y en esta mañana yo quiero hablarle qué es una de las cosas que nos limitan, que rompen los impulsos en nuestra vida Y una de las cosas que permiten que no haya impulso en nuestra vida es cuando la presencia de Dios se va La presencia de Dios se va, las consecuencias de ser separado por la presencia de Dios La presencia de Dios es un misterio Un misterio es algo que no puede ser entendido ni puede tener una explicación en el ámbito natural Entonces yo no vengo aquí para demostrarle a usted cómo Dios opera Yo vengo a demostrarle y a decirle que Dios opera y que Dios quiere hacer algo diferente en su vida Lo que sucede, qué cosa provoca eso, la presencia de Dios La presencia de Dios es un misterio para el hombre natural El hombre natural, el hombre que nunca ha tenido una experiencia con Dios Cuando digo hombre, estoy hablando genéricamente, incluyo hombre, mujer La persona que no conoce a Dios todo lo cuestiona Todo, pero cuando usted tiene una experiencia con Dios Usted ya comienza a moverse en ese ámbito y comienzan más cosas a suceder en su vida Lo primeramente que Dios rompe en nuestra vida es nuestra mentalidad La mentalidad, las culturas, las religiones Las religiones vienen a ponerle límites a Dios Nosotros limitamos a Dios con nuestras religiones, con nuestra religión Y eso limita que la presencia de Dios influye en nuestra vida Vamos a leer que dice 1 Samuel capítulo 4 verso 10 Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido Diga conmigo fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie Solamente en un día 30.000 hombres ¿Por qué razón si Dios defendía a Israel? ¿Por qué en ese día sufrieron tan grande derrota? Hoy hemos practicado, vivimos tiempos en que la gente practica la ausencia de la presencia de Dios ¿Cómo así? Nos hemos acostumbrado o queremos acostumbrarnos a vivir sin la presencia de Dios Las iglesias han querido acostumbrarse a vivir sin la presencia de Dios Entretener a la gente Darles sermones a la gente de motivación Tú puedes, tú puedes, tú puedes Pero se ha ido la presencia de Dios Y no hay nada más triste que cuando la persona se le va a la presencia de Dios No se le da cuenta Hay iglesias donde la presencia de Dios no está Lo único que queda es nada Hay familias donde la presencia de Dios no está Lugares donde la presencia de Dios no está Y yo quiero decirle, la presencia de Dios puede ser Sentida O puede ser percibida a través también de nuestros cinco sentidos Muchos de ustedes han sentido un calor Otros han sentido, como decimos, en nuestros países Se me paran los pelos de punta O me pongo en... Se me enchina la piel Y usted dice, ¿por qué? Tal vez empiece a llorar y usted dice, ¿por qué estoy llorando? Si yo soy macho, remacho Yo he visto machos, remachos, camachos acá llorando como un niño Y esa es la presencia de Dios Gente que han sido lobos en la calle Pero aquí se ha convertido en alguien Que Dios ha cambiado su perspectiva y su percepción Eso lo hace la presencia de Dios Pero ¿qué hemos hecho? Hemos aprendido a subsistir sin la presencia de Dios Y cuando la presencia de Dios no está en una casa En un hogar, en una nación Comienzan... La necesidad comienza a aparecer Tú puedes tener mucho dinero, buenas relaciones Se te pueden abrir puertas tremendas en tu negocio Pero tú tienes que decirle al Señor Señor, tú deseas que yo esté en este lugar Porque hay puertas que se te van a abrir Que no van a ser de Dios Van a ser para separarte de la presencia de Dios Porque el enemigo sabe que lo único que tiene que hacer Para destruirte es quitarte la presencia del Señor Cuando una familia, la presencia de Dios se va Comienza la discusión, las malas palabras El odio, la depresión, el divorcio Los hijos comienzan a meterse en droga En brujería, en hechicería En tantas cosas ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se va Ahora, la presencia de Dios En el libro de jueces, capítulo 16, verso 20 Dice que Sansón fue un hombre llamado Y que desde que nació fue tocado por la presencia de Dios Y fue investido con la presencia de Dios Pero él decía, no Yo nací, como hay muchos cristianos aquí Que dicen, bueno Pastor, yo nací en una familia cristiana Así que mire, Dios tiene hijos No tiene nietos Que si tu mamá es hija de Dios Por el hecho de que tu mamá sea hija de Dios Tú no eres el nieto de Dios Dios solamente tiene hijos Hay mucha gente que piensa Porque mamá y papá son cristianos Pues yo también lo heredo Como si fuera Como si fuera una enfermedad O una característica genética No La vida cristiana no se hereda La vida cristiana tienes que experimentarla Dice Josué 16, 20 Dice Y le dijo Sansón Los filisteos contra ti Le dijo Dalila Y luego que despertó él de sus sueños Se dijo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé Oiga esto Pero él no sabía Que Jehová se había apartado de él No hay nada más triste en la vida Que creer que Dios está contigo Cuando Dios no está Sansón había tomado decisiones En su vida Que lo habían separado Del propósito de Dios Sansón había tomado Determinaciones en la vida Que Dios no le había dado el ok Él comenzó A esconderse detrás de su debilidad Para justificar sus decisiones Y eso lo llevó a un punto En el cual Los filisteos Que eran los enemigos Del pueblo de Israel Atacaron Y dice que Se lo llevaron Y dice que él siempre escapaba Con su fuerza Porque la presencia de Dios Estaba con él Pero dice Que cuando lo ataron Él dijo Esta vez Me escaparé Igual que las otras veces Pero Me llama la atención El verso que dice Pero él no sabía Que ya Dios No estaba Con él Vivimos tiempos Peligrosos Vivimos tiempos Donde tus hijos Van a enfrentar situaciones Que tú nunca Las enfrentaste Tú vas a enfrentar Situaciones que nunca Enfrentaron tus padres Y para esto Tú no puedes Prescindir de la presencia De Dios En todo lo que tú haces Está conmigo Y le decían esta mañana La gente piensa Que Dios es un amuleto Y que lo llevo A la forma En que yo quiera Pero Dios No es tu sirviente Dios es un Dios Que no es Que es un Dios Competente Dios tú no puedes Ponerlo en segundo plano En segundo lugar Algunos hoy dicen Pastor yo no vine A que se me hablara así Yo vine Yo tengo mi religión Yo tengo mi forma De creer Usted no es nadie Para cambiarme Mi religión Yo no vine A cambiarte de religión Yo vine A que tú cambiaras De cosmovisión Porque cuando tú Cambias tu cosmovisión Cosas empiezan A cambiar En tu mundo Hay dos cosas En la vida Por la cual Muchas veces La presencia Del Señor Se va Y lo primero Es por Los momentos En que nos sentimos Perplejos La perplejidad No es otra cosa Que es cosas Que suceden En nuestra vida Cuando no sabemos Qué hacer Alguien alguna vez Se ha sentido perplejo Dice la palabra Del Señor Dios le dijo A Daniel Le dijo Daniel Sella Ese libro Porque esta revelación Que tengo No es para los días De ahora Es para los tiempos Finales Y cómo conoceré Que son los tiempos Finales Tal vez le dijo Daniel Le dijo Porque en aquel Entonces los hombres Caminarán y correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Sella este libro Esa revelación No era para aquel tiempo Era para los tiempos Que estamos viviendo Porque en los últimos 60 años La ciencia Se ha aumentado Como en Más que en toda La historia De la humanidad Eso significa Que estamos viviendo Tiempos importantes Tiempos en que Si la ciencia Se ha aumentado También los problemas Se han aumentado Si se abren 10 hospitales Se llenan Si hay 4 hospitales Psiquiátricos Más que el año pasado El diablo Se encarga De llenar Esos 4 hospitales Más Por qué Si hay 4 mil Bacterias Más nuevas Si hay Nuevas enfermedades Por qué Si la ciencia Se aumenta Hay más problemas Sabe por qué Porque estamos viviendo Tiempos Que usted y yo No podemos prescindir De la presencia De Dios La presencia De Dios Es la manifestación Sobrenatural De Dios Donde quiera Que usted y yo Estamos caminando Y el hombre Que quiera tener victoria La familia Que quiera tener victoria En los tiempos Como estos Usted no puede Prescindir De la presencia De Dios La presencia De Dios No puede ser Explicada Pero puede ser Experimentada Mi hermana Hace Mi sobrino Está ahora En la media Trabajando Acá en la iglesia Sirviendo al Señor Pero cuando Él tenía 3 semanas De nacido Al niño Le dio Una meningitis Bacteriana Una meningitis Para un niño De 3 semanas De nacido Se le inflaman Las meninges El cerebro Se inflama Comenzó Con fiebres Altísimas El médico Le dijo El niño Va a morir Señora Mi hermana Había acabado De graduarse De la universidad De enfermería Y ella Estaba diciendo Y ahora Que hago Diga conmigo Estaba perpleja La perplejidad Frente a muchos Asuntos Hacen que nosotros Nos separemos De Dios O nos agarremos De Dios El médico Le dijo Vas a perder Tu hijo El niño Va a morir Y si no muere Va a quedar Ciego Va a quedar Parapléjico Hemipléjico Va a quedar Tal vez con ataques De epilepsia Con secuelas De la meningitis Con 3 semanas De nacido Ahora que pasó Ella estaba En ese hospital En la sala En la madrugada Entró un personaje Y ella sintió Que alguien había Invadido la habitación Ella no sabía Que era Y escuchó Una voz Que dijo Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Ella se levantó Y dijo Nadie estaba ahí Lo que pasó Después de esa experiencia Que Dios entró A esa habitación El niño comenzó A mejorar A los dos días Al otro día Le habían quitado Toda la intubación El niño Ni quedó Ciego Ni parapléjico Ni hemipléjico Ni con ataques De epilepsia Porque cuando Dios Entra Cuando la presencia De Dios Entra Algo comienza A suceder Que se te va Fuera de tus cálculos Y los pronósticos humanos Por eso Usted y yo Necesitamos La presencia De Dios En nuestra vida Pero hay momentos En que la presencia De Dios Se va ¿Sabe por qué? Porque nosotros Hacemos que se vaya ¿Cómo Dios hace Para restaurar Esa presencia? Cuando Dios Se va De un lugar De una familia De una nación De un país Comenzamos a experimentar La ausencia De Dios No morimos Pero mal vivimos No nos vale El todo mal Pero no podemos Disfrutar La plenitud De Dios Y el propósito Y el diseño Original Con que fuimos Llamados por Dios Alguien está conmigo En esta mañana No se me duerma Porque quiero hablarles En esta mañana De algo que te va A cambiar la vida Yo ¿Cuántos saben Que soy abuelo ya? Ok Ya llevo Ocho días de abuelo Y ya me lo creía Yo tenía Al niño cargado Ayer Ayer por la tarde Y yo veía Un niño así De siete días Ocho Siete días De nacido Ayer cumplió Siete días O ocho días O algo así De nacido Y yo veía Un niño Que para todo Dependía de su mamá Y su papá Todo El niño llora Es porque dice Mi esposa Es que hay que Taparle los piecitos El niño llora Es que tiene hambre Y ya como nosotros Ya hace tiempo Perdimos ya todo El proceso De tener una bebé Pues tenemos que Reaprender lo que aprendimos El niño El niño llora Ah Dice mi esposa Ay que tapa Lo viste mi amor Que lo que decía Le creía que lo taparan Que tiene calor Para todo Eso depende de nosotros El niño Llora porque tiene hambre Ahí va la madre A darle la teta Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que ese niño Crece Para todo Dependiendo De la mamá Ahora ese niño A medida de que crezca Va a comenzar Cada día A ser más independiente Y va a tener La tentación De tomar decisiones Que van a ser Muy diferentes A la que se le enseñó En casa En la casa Le vamos a enseñar El amor a Dios El amor de Dios El poder de Dios La fe La esperanza En Dios Pero va a llegar El momento En que ese niño Va a tener 17 años Y se va a juntar Con personas En la cual Le van a querer Separar del propósito De Dios Y ese niño Cada día Se va a hacer Más independiente De sus padres ¿Qué significa esto? Que muchos de ustedes Han vivido Con sus hijos Lo mismo Tal vez Llega el momento En que el niño Tiene la opción De probar la marihuana O no probar la marihuana Pero tal vez Tal vez Caiga en esa tentación Y tú te enteres De pronto Que tu hijo Llegó a la casa Con una sobredosis De cocaína Y dice ¿Cómo yo hago? La gran pregunta De los padres Es cómo quebrantar La voluntad De ese niño De ese joven Sin quebrantar Su espíritu La gran pregunta De los padres Es cómo Corregir a ese joven Sin quebrantar Su espíritu Sin dañarlo Entonces muchas veces Comenzamos a preguntarle Señor ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo puedo Quebrantar esa voluntad Que se hace independiente Pero la independencia Lo lleva a tomar decisiones Que no fueron correctas Ni acorde a tu propósito Y el Señor me decía Así mismo No sucede a nosotros Los seres humanos En lo espiritual Comenzamos a relacionarnos Con Dios Y comenzamos a escuchar La voz de Dios Comenzamos a obedecer A Dios Pero llega un momento En nuestra vida En que nos hacemos Más fuertes Nos hacemos Más independientes Muchos de ustedes Llegaron a la iglesia Porque se enfermaron Y Dios le sanó En este lugar Dios te sana Te activa Muchos de ustedes Llegaron con un cáncer A esta iglesia Dios le sanó De cáncer en este lugar Algunos de ustedes Llegaron con una situación Que no podías resolverse Pero en este lugar Usted recibieron El toque sobrenatural De Dios Pero pasa el tiempo Y comienzas A hacerte más independiente Comienzas a hacerte independiente Y comienzas Su corazón Comienza A enfriarte Comienzas a decir Bueno Señor Yo me escondo Detrás de esta debilidad Porque yo soy débil Tú sabes que yo soy débil Pero a mí me gusta El whisky De vez en cuando Yo sé que la última vez Llegué borracho a la casa Y tuve que dormir En la casita del perro Porque mi esposa Me mandó a dormir Pero así me pasa Dios Yo sé que tú me comprendes Y comenzamos A escondernos Detrás de nuestras debilidades Para no enfrentar Nuestras responsabilidades Dejamos de venir A la iglesia Ya no oramos Ni sentimos la presencia De Dios Porque ahora somos Independientes Ahora podemos ganar Nuestro dinero Con nuestra propia fuerza Y nos creemos Que el negocio Que un día le pedimos A Dios Y que le dijimos Señor Si tú nos das un negocio Señor será tuyo Yo te honraré De pronto Comienzamos a ganar Y nos olvidamos De que Dios Fue el que nos dio el negocio ¿Y qué hace Dios Para quebrantar Nuestra voluntad Sin quebrantar Nuestro espíritu? Permite algo Que se llama Quebrantamiento Diga algo Diga conmigo Quebrantamiento Quiero que usted entienda En esta mañana Que Dios No es el que produce El mal Quiero que entienda En esta mañana Que yo no vengo A hacerle un culto Al quebrantamiento En este día Yo lo que vengo A decirle Que detrás De un quebrantamiento Está que la presencia De Dios Se levanta Y cuando la presencia De Dios Se va Te pasa Como le pasó A Job El diablo Le dijo a Job Es que yo no puedo Tocarlo Porque él está Cercado Con un escudo Que tú le has puesto Sus bienes Han sido cercados Su salud Han sido cercada Todo ha sido cercado Pero dame permiso Y yo lo voy a probar A ver si realmente Él te ama Y dice la palabra Del Señor Que Dios Le levantó La presencia El cerco Y dice que en un día Job perdió todo Perdió casa Perdió familia Perdió bueyes Perdió ganado Lo perdió todo Yo no vengo A decirle a usted Que Dios Es el que provoca Que las cosas Sucedan en su vida Simplemente Que cuando la presencia De Dios se va Le damos licencia Al enemigo De tocar nuestra familia Por eso usted Lo que tiene que Preocuparse todos los días No es porque Le suban el sueldo Preocúpese Esfuérzase Trabaje para que Le suban el sueldo Pero todos los días Evalúe si sus caminos Están haciendo Que la protección De Dios Este alrededor Suyo Si su respuesta Es no Alármese Si su respuesta Es no Prepárese Para un quebrantamiento Porque como padre Dios va a permitir Que su presencia Se levante El cerco Se levanta Y de pronto Llega el quebrantamiento A nuestra vida Y vienen las circunstancias Que Dios No las provoca Dios las permite La religión Que te enseña Dios te manda El cáncer Dios te mandó El cáncer Porque te protaste mal Dios te mandó Esta ruina No, 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 no Dice la Biblia ¿Qué padre hay De vosotros Que si su hijo Comete un error ¿Cuántos padres Hay aquí? A ver Si tú cometes un error Tú crees que le vas A decir al hijo Te voy a mandar un cáncer Para que aprenda A llegar temprano Por la noche A la casa Ninguno de ustedes Lo haría Y dice la Biblia Si vosotros Si ustedes siendo malos Porque somos malos Sabemos dar Buenas dádivas O buenos regalos A nuestros hijos ¿Cuánto más? Diga conmigo ¿Cuánto más? Diga el que está a tu lado Que se está durmiendo Dormilón ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial No dará cosas buenas A los que se la pidan Entonces el quebrantamiento Dios lo permite Porque no sucede Como esto Que yo tengo yo acá Hubiera querido No me dio tiempo A buscar una nuez Pero alguien por acá Me facilitó ¿Cómo le dicen En su pueblo? Maní Cacahuate Peanuts Ahora ¿Cuántos quieren amar Como Jesús amaba? ¿Necesitas tener Los mismos enemigos Que tuvo Jesús Para él demostrar su amor? ¿Vas a tener Los mismos enemigos Que Jesús? Las traiciones Que Jesús tenía Los abandonos Que Jesús tenía El rechazo Que Jesús sufrió Alguien me dijo Una vez Que había dos maneras Por la cual Nosotros aprendemos En la vida Una es por maduración Y otra es por trituración Cuando maduramos Normalmente Aprendemos las cosas De una manera Como Dios quiere Pero cuando somos Triturados En la vida Nos pasa Como este maní Para que el maní El grano Que esté dentro De esta cáscara Salga a la luz ¿Qué tengo que hacer? Tengo que partirla Y eso le duele Pero sale la cáscara Y se queda La semilla Así es lo que Dios Permite cuando nosotros Comenzamos A independizarnos De él Dios permite Que seamos Quebrantados Entonces llega La tormenta Ay señor Primero antes De Dios provocar El quebrantamiento Primero escoge El área Y después Escoge Las herramientas Por ejemplo Cuando Dios Trató con el pueblo De Israel Dios dijo Voy a escoger Un área Que se llamará A Egipto Para allá Van a ser deportados Y la herramienta Era faraón Yo no sé Cuál es el área Donde tú estás Siendo quebrantado Hoy Si es el área De la salud Si es el área De las relaciones Si es el área De la familia Dios escoge el área Y escoge las herramientas Que va a permitir Que tal vez Traigan quebrantamiento Pero yo no vengo A hacerle un culto Al quebrantamiento Lo que vengo A decirte Es que Dios Va a usar Eso que está pasando Hoy Para darte el doble De lo que el enemigo Te ha quitado Para darte el doble De lo que perdiste Tal vez El área Sea tu casa Y la herramienta Sea la suegra Ay porque me diste Esa suegra Señor El jefe De tu empresa El manager Ese que no lo puedes ver Dios escogió Un área Llamada Tal vez Tu centro de trabajo Esa compañía Donde estás trabajando Ese lugar Ese hospital Tal vez El área Sea la salud El matrimonio No estoy Glorificando Otra vez El sufrimiento No lo estoy Glorificando Estoy glorificando A Dios Que en medio Del sufrimiento Saca algo bueno Diga conmigo De mi sufrimiento Van a hacer algo bueno Ahora Le voy a dar Tres reacciones humanas Que tenemos En medio De la tormenta Y en medio Del quebrantamiento Reacción Número uno Frente al quebrantamiento Cuando algo malo No sucede A nuestro entender Algo malo Algo difícil En la vida La reacción Número uno Es el enojo Como así Pastor Si No es justo Que yo pase esto No es justo Que tú me mandes Esto También teniendo Yo tantos planes En la vida No es justo Que yo esté Experimentando esto Teniendo yo Tantos sueños En mi vida Entonces Como queremos Entonces Explicarle a Dios Que él se equivocó Y le decimos ¿Por qué permitiste esto? Dios ¿Por qué tú me mandaste esto? No es justo Tú eres injusto Dios Diga conmigo El enojo Segunda reacción La depre Va encreciendo Primero nos enojamos Con Dios Después viene la depre Dios no se acuerda De mí Oro Y no pasa nada Mira que yo estoy Llorando Y llorando Y he orado Por esto Pero no me salen Las cosas Oraste una sola vez Oraste dos veces Pero lo que produce El rompimiento Es la acumulación De tus oraciones Hay gente Que ha fracasado En muchas áreas Porque oraron una vez Y ya le dicen Señor si yo oré Por esto ¿Por qué me pasa esto? Porque lo que produce El rompimiento Es la acumulación Dice la palabra Que las oraciones De los hijos de Dios Están acumuladas En su presencia Y cuando hay acumulación ¿Qué viene? Un rompimiento Yo quiero decirte Cuando tú sigues orando Creyendo Clamando Tocando Empujando Tus límites Hay un rompimiento Hay un rompimiento Pero cuando estamos En la depres Nos justificamos Señor si yo he orado Señor tú sabes Que yo Señor tú sabes Que yo voy a la iglesia Los domingos Señor Y yo sirvo Padre Y tú sabes Señor Soy una víctima De las circunstancias Ese niño ignora Que Dios Está todavía ahí Ese niño Está ignorando De que Dios Está trabajando Dios no está De acuerdo En que tú sufras Lo que estoy Diciéndote En esta mañana Es que Dios está Completamente Comprometido En sacar En sacar una victoria De tu sufrimiento Alguien puede decir Amén En esta mañana Tercera y última reacción Es la amargura En medio del quebrantamiento Nos amargamos ¿Qué cosa es la amargura? La amargura es una mezcla Entre enojo y depres Estamos enojados Y estamos deprimidos Empieza Cuando estamos deprimidos Y enojados Empezamos con el sarcasmo El cinismo En la vida La ira reprimida No es otra cosa Que el sarcasmo Comenzamos a reírnos Comenzamos a blasfemar Contra Dios Y ahora Usted dirá ¿Por qué tantas fases En la vida De mi quebrantamiento Pastor? Si yo no merezco esto Porque este grano De cacahuate Tiene Está cubierto Por una capa Y esa capa Es dura Y esa capa Se forma No solamente De tus malas decisiones Esa capa Se va formando Con tus desilusiones Con tus fracasos Esa capa Se va formando Con las heridas Y los traumas De tu pasado Esa capa Se va formando Poco a poco Sin tú darte cuenta Con las traiciones Que has experimentado Con el menesprecio Con el rechazo Con la ira Con el abuso Y llega el momento En que Logras una capa Tan gruesa En tu vida Donde dice A mí nadie Me va a herir Nadie va a entrar A mi círculo íntimo Nadie va a entrar A mis sentimientos Nadie va a entrar Nadie más Nadie más Y dejas afuera Dios Y si es cierto Que nadie más Puede entrar También es cierto Que nada más Puede salir De nosotros Por eso venimos A la iglesia No puede salir Adoración No puede salir Agradecimiento No puede salir De alabanza No puede salir Servicio Porque nos investimos De esa capa Y nos hacemos Cada día Más invulnerable A los eventos Que pueden sucedernos Aparentemente Y entonces Comenzamos a crear Capas Y capas Y capas Donde nada Puede entrar Pero tampoco Nada puede salir Por eso Que Dios permite Hay veces Que no se rompen Y usted tiene que Comprar el aparatico Ahí en En Walmart Para romper La nuez Cuando tú vas A un restaurante El restaurante Este que tiene Los peanuts Usted Hay algo Que te ayuda A romperlo Porque muchas veces Es tan duro Que el problema Es que Nos hemos puesto Tan duro Que Dios dice La bendición Que tengo para él No la va a recibir A menos Que no me pueda sentir Porque hasta que Tú no sientas La presencia de Dios Hasta que tú no sientas A Dios operando En tu vida Tú no vas a poder Llegar A los planes Y a los propósitos Que Dios tiene Para tu vida Porque siempre Que Dios te habla Lo cuestionas Siempre que recibes Un mensaje Del altar Comienzas a cuestionar Al pastor Comienzas a cuestionar Una vez A una mujer Que recibió sanidad Aquí en nuestra iglesia Salió Entró Con una enfermedad Y no me acuerdo Que enfermedad era Tanta gente Pero alguien De la congregación Le dijo Y de verdad Que no te pagaron Para que dijeras Que fuiste sana Las capas De la vida Esas capas Nos llevan A cuestionarlo Todo Esas capas Nos llevan A dudar Del propósito De Dios Esas capas Cierran Nuestro corazón Y la única solución Es el quebrantamiento Diga conmigo La única solución Es el Porque nos enorgullecemos Y le digo más Muchos creyentes Nos enorgullecemos Yo llevo 40 años Tengo un seminario bíblico Soy graduado En doctorado A mí no me hablen De nada pastor Porque yo conozco Todo de la Biblia Había un predicador Una vez Dice que él era así Y dice que se subió A predicar Con una corbata Gorda y una Biblia Bien gorda Para que le dieran Reverendo Gloria a Dios Aleluya Amén Hermano Yo no sé Si usted conoce Algunos por ahí Pero yo conozco Unos cuantos De esos que Mientras más gorda Y gruesa sea la Biblia Más espiritual son De esos de que Mientras más gruesa Sea la corbata Más espirituales son Hay pastor Porque no se pone corbata Porque no me da la gana De ponerme corbata Un día me la pongo Y otro día no me la pongo A Jesús Lo criticaban por todo Porque se ponía corbata Porque no se ponía corbata La gente Con la gente No se gana nunca El religioso Siempre todo lo va a cuestionar Por eso aquí le damos Con todo a la religión Que la religión Lo que te hace Es amargarte Y conozco una cantidad De religiosos Con mucho conocimiento Pero amargados Y ese predicador Subió al altar así Yo soy el reverendo Pero cuando estaba encima Que iba a predicar Le entró unos dolores De barriga tan fuerte Dolores de estómago Que él veía ¿Dónde está el baño? ¿El baño dónde está? Dice que tenía Todos su sermón preparados Y dijo Y dice que bajó así No pudo decir nada Bajó así Pero había un ancianito Sentado en el primer banco ¿Cuántos aman A los ancianos De la iglesia Que tienen siempre? Ven lo que nosotros No vemos El ancianito le dijo Oiga reverendo Si usted hubiera subido Como bajó Hubiera bajado Como subió Muchas veces Las religiones Nos dejan Nos impiden Recibir lo nuevo De Dios En nuestra vida Cuando hablamos De milagro De mover sobrenatural El religioso Siempre se va a negar Yo digo Si los brujos Y los satánicos Se mueven En lo sobrenatural ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia No puede predicar Un evangelio sobrenatural De sanidad De liberación De restauración? Pero el religioso Siempre te va a cuestionar Y termino con esta La gran pregunta Del libro de Job Es por qué Dios Por qué un Dios justo Permite sufrimiento A la gente justa ¿Sabes? Esa pregunta Aquí No está La respuesta No está Lo único Que yo puedo ver A un hombre Llamado Job Que cuando terminó La prueba En su vida Dijo De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven Lo único Que yo puedo ver A un hombre Que si perdió Tres mil Yuntas de bueyes Cuando salió Del quebrantamiento Y se levantó Tenía el doble De lo que el enemigo Le había quitado Lo único Que yo puedo ver A un hombre Que si había perdido Sus hijos Dios le dio El doble De los hijos Que había perdido Lo único Que yo puedo ver Es que Aunque no tenga Respuesta Por qué Dios Permite Cosas Que no Entendemos Lo que Dios Si sabe Es que aquel Hombre Cambió su lenguaje Y decía Ahora de oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Detrás del Quebrantamiento De la vida Entiendes Que la vida No es un carnaval Como decía Y cantaba Celia Cruz Descubres Que la vida Es dura Que la vida Es cruel Que la vida Es injusta Que la gente Son malagradecidas Que la gente Traiciona Que la vida No es un 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 En Acapulco Descubres Que la vida Es injusta Pero descubres También Que Dios Es fiel Y descubres Que tu estado Primero Será mejor Que el primero Alguien puede decir Amén En esta mañana En esta mañana Dios quiere En este momento Usar Aquí en esta Congregación Hay tres tipos De personas Aquellos que están En un Quebrantamiento Aquellos que acaban De salir De un Quebrantamiento Y esos que están A punto de entrar A un Quebrantamiento Pero cualquiera De los tres tipos De personas Que te tengo Que decir Vas a salir De ese Quebrantamiento Si reaccionas Bien Si actúas Como tienes Que actuar Vas a salir Con el doble De lo que el enemigo Te ha querido perder De lo que el enemigo Te ha querido quitar ¿Qué hacemos En el Quebrantamiento Muchas veces El próximo paso Del quebrantamiento Es que nos Amargamos Y comenzamos A hablar mal La persona Que habla mal Activa Un ambiente Espiritual Malo Ay ¿Por qué me dejaron? Enfermé Y el pastor No fue a mi casa Tan espiritual Que se hace Con ese traje Arriba Si la gente Supiera Quien es El líder Del grupo Ni se enteró Que yo estaba Enferma Hipócrita Diga conmigo Hablar Y no te das Cuenta Que Dios Permitió Que el pastor Ni se enterara Que tú Te enfermaste Para tratar Con tu altivez Para que te sintieras Solo Para que te sintieras Sola Para que te sintieras Perplejo Para que te sintieras Desilusionado Pero para que te Refugiaras en él ¿Cuántos hay en la iglesia Que cuando están en una prueba Oran Y dicen En el nombre de José Daniel Vengo a ti Señor 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 San José Daniel Vengo a ti En primer lugar No soy santo En segundo lugar Usted no puede orar En mi nombre En tercer lugar Que le resuelve El problema A usted Jesús Y Dios Está buscando Que en medio Del quebrantamiento Tú esperes Que otros No dependas Que otros Oren por ti Pelea tú Y levántate Yo iba a decir Una palabra ahora Pero en mi país No es mala palabra Pero tal vez En la suya sí Por eso no lo voy a decir Pero imagínese No seas Póngase el nombre Que usted quiera No seas flojo Pelea Si estás quebrantado Levántate Si estás desilusionado Actívate Si estás en medio De una crisis Levántate En fe Y dile Voy a salir De esto Me voy a convertir En un hombre Y una mujer Que va a aprender A guerrear Me voy a convertir En alguien No voy a hablar Miren Cuando usted En medio De un quebrantamiento Usted habla mal De alguien A usted le cuesta Nada Un cacahuate Hablar mal De Dios Después El que tiene Pantalones Para hablar mal De un siervo De Dios Le es fácil Hablar mal De Dios Directamente De ese puente De ahí para allá No hay nada Y muchas veces Cuando tú hablas mal En contra de un siervo De Dios Que es imperfecto Tú estás hablando Mal de Dios Estás maldiciendo A Dios Porque nosotros Representamos a Dios Tu pastor Tiene muchas debilidades Muchas deficiencias Tu pastor No es perfecto Y usted tiene que entender Que quien le responde La oración a usted No es el pastor Es Dios Pues búsquelo a él Clama a él Levántate a él Dile Señor Eres tú El pastor solamente Es el puente Que me dices allá Es allá Y le voy a decir Una cosa Yo en mi La propia vida En la de mi esposa Nos hemos sentido así Dios ha permitido Que nos decepcionemos De los seres humanos Eso no nos quiere decir Que nos decepcionemos Del ser humano Hay personas Que nosotros Nos hemos enterado Que nos han hecho daño Que nos han maldecido Que nos han destruido Incluso gente Que hasta que ora En contra nuestra Si hay creyentes Los religiosos Oran Señor Que le pase esto Que le pase lo otro Que le caiga un rayo Esa es la oración De los religiosos Porque los religiosos Son peores que los ateos Son peores Son peligrosos Cuando usted ve A un religioso Cuídese de ellos Porque son más malos Que las hormigas bravas Cuídese de los religiosos Más que un ateo Porque son esa mafia Escondida detrás De una capota espiritual Es la mafia De la iglesia Cuídese de los religiosos Pero cuando usted vea En un lugar Donde te digan No somos perfectos En ese lugar Está la presencia De Dios Y usted mismo Lo ha comprobado Porque si no Usted no estuviera Aquí en este lugar Usted está aquí Porque Dios usó Este altar Para desatar Muchas de tus cadenas Dios usó Este altar Para devolverte El gozo Devolverte la paz Dios cuando el hombre Te abandonó Cuando el ser humano Te decepcionó Dios usó Una palabra Que salió de este lugar Para activarte Para levantarte Para decirte Otra vez Vuelve a comenzar Otra vez Levántate Otra vez Pelea Alguien esta mañana Se pone en pie Y dice Hoy me levanto A pesar de las decepciones A pesar de las distracciones A pesar de lo que el enemigo Mire Le voy a decir algo Cuando el enemigo ve Que una persona Una familia Fue rescatada De lo más profundo Del asco De la vida ¿Sabe cuál es el proyecto Del enemigo? Cuando distraerte Para que con esa distracción Tú pierdas lo principal Y cuando te distrae Cuando vienes a la iglesia Y el amigo Que nunca te buscaba Con quien te daba Los cuatro tragos de whisky De pronto te llama Oye fulano ¿Dónde estás? Oye me hace tiempo No nos vemos ¿Dónde estás metido? Fíjate que estoy en la iglesia Ah en la iglesia Porque no te das cuenta Que el enemigo Ya sabía Que tú ibas a comenzar A buscarle a Dios Cuando el enemigo Ve que tú estás dando pasos Y que estás a punto De testificar Un milagro de Dios El enemigo va A traerte distracciones Se te van a abrir puertas Que nunca se te abrieron Pero ojo Tienes que ponerte a la viva Porque conforme todo Lo ganaste Todo lo puedes perder Por eso El quebrantamiento Te permite Conservar Lo que Dios Te ha dado Sansón Tenía poder Pero no estaba Quebrantado Muchos de nosotros Queremos Que Dios nos bendiga Pero caminamos Sin quebrantarnos Todos los días Tú tienes que ir A la presencia de Dios Y acordarte Quien tú eras Sin Dios Acordarte Cómo estaba tu vida Cuando llegaste A esta iglesia Traer a tu memoria Qué fue lo que Dios hizo Y si te parece poco Háblalo Dilo Yo vine así Nunca Por eso El Salmo 103 Dice Bendice alma mía A Jehová Bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es el que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y de misericordia El que sacia De bien tu boca El que te rejuvenece Como el águila Oh tú tienes que recordarle Al diablo Lo que Dios hizo por ti Que las distracciones Del tiempo Que tienes ahora No te saquen Del propósito Le estoy hablando A personas Que se le van a comenzar A abrir nuevas puertas Y que tú vas a decir Será esto de Dios Cuando tú saques Cuando llegas Cuando saques el número Tú vas a decir Señor Es verdad que voy a ganar más Es verdad que voy a tener Más influencia Pero tal vez Todo lo que has ganado Lo pierdas Porque dejaste lo principal Ay es que yo no voy A dejar a Dios La atmósfera Donde tú te muevas Hace que Dios Se aleje O que Dios Te respalde Lo que tú estás haciendo Le estoy hablando Le estoy hablando A personas Que están comenzando A ser libres De la droga Gente que está aquí Que está comenzando A ser libre De hábitos Que un día te detuvieron No te extrañes Que el enemigo Va a querer distraerte Esta semana Con llamaditas Telefónicas Propuestas Amigotes Con lo que un día Tú hacías lo que hacías Te van a tratar De alar De seducir Porque el diablo Quiere sacarte Y distraerte Pero yo quiero decirte Dios quiere enfocarte Para que después De este quebrantamiento El propósito De Dios Sea mayor Y el estado De Dios Que Dios te dé Sea mayor Que el primero Alguien puede decir Amén en esta mañana Le hablo a personas Que están Que están diciendo ¿Por qué Dios Tú permitiste esto? ¿Por qué tú has permitido Que Dios sufra mucho? Mira sacúdete No te cojas lástima A ti mismo Sacúdete De esa depresión Dile diablo Voy a tomar Mi territorio Hoy el propósito De Dios Se va a cumplir En mi casa Lo que Dios Me prometió Lo voy a ver Los sueños Que Dios Me dio un día Lo voy a ver Los sueños Que Dios Me dio un día Porque donde hay Un hombre Y una mujer Con sueños De Dios Ahí viene Un rompimiento Ahí viene Una aceleración Ahí viene Una bendición Que te va a sorprender Yo quiero orar En esta mañana Por personas Que están siendo Quebrantadas Y que están aquí hoy Y que te estás Distrayendo El enemigo Te quiere distraer El enemigo Te quiere Poner perplejo Perplejidad Quiere decir No sé qué hacer No sé qué hacer Cuando tú te das un golpe Dices ¿Qué hago ahora? Pero en este momento Tú tienes que decir Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra No dará mi pie El resbaladero No se dormirá El que me guarda Aquí no se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel El Señor Es mi proveedor El Señor Es mi protector El Señor Es mi sombra Mi mano derecha Oh comienza A adueñarte De las promesas Que Dios tiene para ti Oh yo siento La presencia de Dios En esta mañana Hay cosas Que están deshazándose En esta mañana Hay ligaduras Que Dios está rompiendo En tu mentalidad En tu mente Culturas Religiones Conceptos religiosos Se están cayendo En esta mañana Y yo voy a orar Por personas Que están aquí Que están a punto De vivir un rompimiento En su vida Pero está siendo quebrantado Quiero que te veas Como esto Quiero que te veas Como esto Dile Señor Tú estás rompiendo La cáscara Para que se deje Ver lo mejor De mi vida Tú estás rompiendo La cáscara Para que lo mejor De mi pueda salir Y yo pueda ser Exhibido al mundo Con alguien Que el enemigo Quiso destruir Pero tú Lo edificaste Y el estado postrero Será mejor Que el primero Levanta tus manos En esta mañana Repita conmigo Iglesia Repita con voz audible Esas personas Que están ahora Enfrentando Quebrantamientos Que no sabes Por qué Te está tocando Lo que te está tocando Que no tienes Una respuesta A lo que estás viviendo Que no tienes Una respuesta A esa desilusión A esa decepción Que no tienes Una respuesta Que no tienes Una respuesta Ni tampoco Tienes una salida Por lo que tú ves Hoy el Señor Te dice Yo soy El que soy Yo soy Tu Dios Yo permití Esto en tu vida Porque quiero sacar Lo mejor de ti Quiero sacar Lo mejor de ti Quiero llevarte A una nueva dimensión Con mi presencia Quiero que tus oraciones Cambien Quiero que tu forma De orar cambie Cuando viene el quebrantamiento La forma de orar cambia La forma de buscar A Dios cambia Hay una emergencia Espiritual sobre tu vida Y tú tienes que levantarte A la altura De esa emergencia Tienes que levantarte A la altura De esa crisis Tienes que levantarte A la altura De lo que Dios Quiere para ti Quiero que tu Quiero que tuya